¿Una flor por los hogares campesinos? Gracias. ¿Una flor por los hogares campesinos? Gracias. ¿Una flor por los hogares campesinos? Sí, claro. Déjame entrar en tu mirada, quiero llegar hasta tu alma. Déjame quedarme entre tus besos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú la niña que llevo en mi sueño. La que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en su dedo, la que deja huele en su suelo. La que goza pariendo un sueño que perfuma la madrugada, con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol y lo caliente de sus besos. Ser tu partida y tu llegada, quiero nacer desde tu calma. Déjame ser tus pensamientos, saber lo que llevas por dentro. Déjame entrar en tu silencio, déjame ver en tus recuerdos para saber que si eres tú la niña que llevo en mi sueño. La que huele a hierba en su pelo, la que lleva tierra en sus dedos, la que deja huele en su suelo. La que goza pariendo un sueño que perfuma la madrugada, con el aroma de su cuerpo y le da buenos días al sol y lo caliente de sus besos. Déjame entrar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, déjame verte en las mañanas, déjame entrar en tu mirada, cuando ya no caliente el sol. Cuando contigo me encuentro se me enreda el pensamiento, se me borda la respiración. Esto yo nunca me lo esperaba, eso yo nunca me lo esperaba, hace tiempo no me pasaba, para ti va mi canción. Déjame entrar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, déjame ver que no hay regreso. Déjame entrar en tu mirada, déjame entrar en tu mirada, déjame ver en tu recuerdo, déjame entrar en tu mirada, quiero nacer de tu silencio. Déjame entrar en tu mirada, 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 déjame entrar en tu mirada. ¡Gracias! ¡Gracias!